Rolón, compa Pocho, dice Julio Vega. Bien. Me empiezan a subir la expectativa, loco. Poncho nos deja esta canción que dice, es un cover de Carolina Ross. Carolina Ross es una de mis pretendientes. Ah, mirá. O sea, así se dice, ¿verdad? Yo soy una de sus pretendientes. ¿Te imaginas que la guacha sea? Es como el mambo que le dice a Roberto Carlos, sos mi mayor ídolo. No, 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 yo soy tu ídolo. Yo soy tu ídolo. Y Roberto Carlos mira así como, ¿será? Bueno, no, yo soy uno de sus pretendientes. Así está bien dicho. De Carolina Ross, es una reina ella. Se llama este tema, la mejor de todas. ¿Yo sabés cuál es? Creo que yo sé cuál es. No. Yo también creo. No me digan, la quiero escuchar yo. No, no la canto, no la canto, no la canto. Sigo el cungo canto sin ritmo, amigo, es lo mismo. No la vas a sacar. Vamos, Poncho, una roja, loco. Gracias, Poncho, por tu dona. Y púchale, play, púchale, púchale. Una rojiza, no se ha mal. Una rojita. Ya no pedimos más. Ya es el último partido de San Martín. Todo lo que anhelo, eres el regalo. Es lo que cayó del cielo. Estoy. Quiero estar siempre a tu lado. Esa tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Se le agarras a tu cabeza. No he conocido a nadie que te iguale. Oh, Miguel. Eres el mejor de todos para describirte. Las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia. El que es buen amante si estamos a solas. El que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en conocerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Siempre que veo a esta chica se me para el corazón. Ahora, eres en pocas palabras. La mejor. El mejor de todos. No, escuché. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos para describirte. Las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia. El que es buen amante si estamos a solas. El que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres el motivo de mis alegrías. Eres en pocas palabras. La mejor de todas. Tú, 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 tú. El protagonista de mi nueva historia. El que es buen amante si estamos a solas. El que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras. La mejor de todas. Gran tema, loco. Bonsai, ¿eh? Muy buen tema. No, qué impresionante es Carolina Ross. ¿Te imaginas Jefe Cunco que te canta el oído La noche de esa princesa? Sí. Fantástico sería. Y te llega a decir, eres en pocas palabras el mejor de todos. Y yo ya me caso. Claro. Olvídate. Ahí no va a entrar en la lucha. Pero qué mal pensado. No se puede ser serio. Acaba un día. Y me has dicho que te querés casarte. ¿De qué te lo digo? ¿De qué te lo digo? El protagonista de mi nueva historia. Muy buen tema. Gracias. Vamos a volar. El que está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Cero. Eres en pocas palabras. La mejor de todas. Eres en pocas palabras. Al fin. La mejor de todas. ¡Desaporte! Espectacular. Hasta acá esta reacción. La mejor de todas. La mejor de todas.